Hola Bucigamers, estamos aquí en otro nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a enseñar a instalar Windows 11 sin que la computadora tenga los requisitos del TPM 2.0 y las 4 GB de RAM. Estos pasos que voy a hacer a continuación son opcionales. Si no deseas hacerlos, pues te puedes descargar la imagen ISO que voy a dejar en el link de la descripción. Listo, comenzamos. Primero, tú debes descargar la imagen de Windows 11. Vamos a descargarla a la página oficial. Ah, recordar que para descargar la imagen de Windows 11 debes estar en el programa de Windows Insider. Eso es muy fácil registrarse, solo ingresas con el Hotmail o Outlook, el correo así, de Microsoft y se registra, acepta los términos y ya. Listo, luego escribimos Windows Insider Previa Download, o sea, no sé de inglés, perdón. Y luego ingresamos a esta página y le damos clic aquí en la ISO, donde dice ISO. Esto es para poder descargar la imagen ISO de Windows 11. Luego seleccionamos la versión beta que es un poquito más estable que la otra versión. Hay muchas más versiones, si desea probar. En el caso, voy a descargar la versión en español de México. Y aquí pues le damos clic a los 64 bits. Debemos tener en cuenta que Windows 11 solo está en 64 bits. No tiene, o sea, no está disponible en 32 bits. Listo, vamos a cancelar porque ya la tengo descargada. Ahora, lo que debemos hacer es descargar la imagen de Windows 10. Como le digo, eso es opcional. Entonces, si usted escribe acá Windows 10 ISO, si tu computador tuviera Windows 8 o Windows 7 o cualquier otro sistema operativo basado en Linux, podría descargarlo. Pero, como en mi caso tengo Windows 11, pues no me deja descargar la ISO directamente. Me manda a descargar la herramienta. Y al descargar la herramienta, también se puede descargar por ahí. Pero no sé si, como tengo la última versión, pues me deja descargarla. Entonces, para evitar rollos, vamos desde el teléfono y ingresamos en el navegador y ponemos Windows 10 ISO. Listo, en la primera página. Listo. Aquí vamos a descargarla. Ahí vamos a seleccionar la única edición que hay de Windows 10. Normalmente es la última. Y le vamos a confirmar. Y ahora, bajamos un poquito y nos vamos aquí en seleccionar el idioma. Recordar que yo descargué hace rato dije que iba a utilizar la versión de Español de México, ¿sí? Y confirmamos. Debe coincidir la versión de Windows 10 con la de Windows 11, ¿sí? Porque si no, pues se genera problemas al instalarlo. Y recordar que la versión que debe descargar es la de 64 bits, porque la de 32, no... Windows 11 no está en 32 bits. Listo. Entonces mantenemos escuchado y, pues, el método más rápido para mí para poder compartir es por WhatsApp, entonces. Lo compartir por WhatsApp. Un grupo que yo creé para enviar solo información así. Y listo. Bien, ahora aquí, pues, aparece y le damos click y descargamos la imagen de Windows 10. Yo ya la tengo descargada, así que, pues, vamos a cancelar acá. Y listo. Ahora, lo que debemos hacer es lo siguiente. Esto, todo este proceso es para crear una imagen de Windows 11 sin necesidad de que tenga que tener el TPM 2.0 ni las 4 gigas de Ransi. Entonces, vamos vamos a proceder a montar la imagen de Windows 11. La de Windows 11. Entonces, le damos click derecho y montar. Y, pues, nos devolvemos otra vez a la carpeta descargas donde tenemos los archivos y vamos ahora a editar la imagen de Windows 10. Usted puede hacer eso con algún programa como Ultra, eh, Ultra ISO Anibur, sí. Bueno, ya en mi caso lo va a hacer con Anibur. Voy a editar la imagen y lo que debe tener en cuenta es que va a editar es la de Windows 10. Como usted no quiere instalar Windows 10 entonces tenemos que editar la de Windows 10 que es la que contiene los archivos que no hacen la comprobación si tiene TPM 2.0 Listo. Y luego aquí bajamos buscamos la que la que se llama install.win esto es para eliminar la instalación de Windows del ISO la de Windows 10 Listo. Y ahora nos vamos a la imagen que montamos y en la carpeta sources nos encontramos la instalación recordar que esta es la imagen que montamos de Windows 11 y lo que vamos a hacer es agregar esta instalación aquí y luego pues guardamos la imagen sí aquí le cambié el nombre para que no me vaya a reemplazar ninguno de los anteriores y listo esto es uno de los pasos si usted no desea crear esto así porque pues no ha descargado ninguna de las dos imágenes pues se puede descargar directamente la la imagen de Windows 11 sin TPM 2.0 que yo ya tengo que puse en la descripción del video este proceso tarda un poquito entonces después que nosotros después que nosotros tengamos esto listo pues mientras vamos a proceder a descargar un botear el USB mi programa favorito es Rufus y pues vamos a descargar la versión portable listo esperamos listo otra bueno para poderla instalar debemos de seleccionar el pendrive voy a conectarlo y ahí donde dice dispositivos debe aparecernos listo y nos aparece que es de 8 GB y pues lo seleccionamos teniendo en cuenta que esto ya se haya finalizado entonces pues seleccionamos el archivo y si y pues aquí le damos empezar pero pues como no se ha terminado pues no lo deja listo no voy a esperar a que esto finalice porque esto tarda mucho si no se espera todo ese tiempo pues se puede descargar la imagen que en el link de la descripción voy a cancelar este proceso otra otra manera sería que si usted hizo el intento de descargar el Windows 11 pues ya tiene la instalación de Windows 11 y entonces en el dry en el dry en el link de la descripción le dejo este archivo que este archivo es una instalación de Windows 10 pero sin el archivo que lo sí que lo permite instalar esto es como toda la base para poder instalar el Windows 11 sin que le pida el requisito del TMP 2.0 entonces vamos a montar aquí estas imágenes todos estos discos al otro el USB listo entonces esto es otro método si usted ya tiene descargado el Windows el Windows 11 y no se descargar la imagen de Windows 10 porque es que pesa mucho y tarda bastante entonces pues nosotros descargamos este archivo del link de la descripción y lo booteamos con Rufus y esperamos que esto antes de pasar a bootearlo que ya se me había olvidado debemos tener en cuenta que esto debe decir NTFS y también recordar que si usted va a instalar Windows 11 en un dispositivo que es bastante antiguo pues mejor optar por la forma MBR y no por la GPT porque GPT es para instalarlo con UEFI si entonces listo y recordar también sistema archivos NTFS porque si no no le va a dejar copiar el archivo install.win listo ahora esperamos que esto termine esperamos tantico esto demora porque el USB es lento para pasar los archivos si usted tiene un USB 3.1 pues eso no va a tardar tanto así como se me demora para continuar debemos esperar que esto finalice este es el segundo método no olvidarlo si hicieron lo anterior pues no es necesario que hagan este en ese momento los invito también a que se suscriban al canal activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos seguimos esperando no sabemos si más adelante le van a dar soporte oficial a los a los computadores más antiguos para poderles instalar windows 11 directamente sin realizar ninguno de estos procesos también recordemos que ahorita pues está en fase beta hay versiones experimentales y pues están trabajando también en mejorar la tienda de windows para agregar aplicaciones android y eso entonces aquí y listo terminó nuestro proceso de boot el pendrive pero no vayan a instalarlo así porque como no contiene ninguna instalación pues no van a poder hacer nada entonces montamos la imagen de windows 11 nos dirigimos a la carpeta sources y el archivo que se llama install.win y ahora pues lo vamos a pegar en el usb nos dirigimos al usb la carpeta sources y aquí pegamos el el archivo esto es un archivo que pesa más de 4 gigas y pues tarda bastante yo no sé si recuerdan hace rato les dije que los pusieran en ntfs porque si ustedes lo dejan en fad 32 o fad 16 cuando vayan a copiar este archivo como es muy grande no los va a dejar así que deben tener en cuenta eso y después que se copie esto pues ya si pueden ir directamente al equipo y iniciar desde el penrai y pues ya le va a funcionar otra manera que pueden hacer es que lo intenten instalar directamente como si de un programa se tratase abriendo el setup aquí pero recordar que pues ahí tiene conflictos si ustedes tienen por ejemplo el idioma en México y están tratando de descargar el de España o cualquier otro idioma entonces de tener en cuenta que la instalación debe estar en el mismo idioma que está el equipo ya si tiene pues varios idiomas pues debe estar en o sea debería estar en el idioma la instalación en el idioma base y pues aquí esperar a que esto termine y pues expulsan el pendrive y ha instalado y disfrutar de windows 11 todavía en su fase beta muchas gracias espero que les haya gustado suscríbanse en al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos activen la campanita de en comentarios muchas gracias